Turco, bancame que estoy cerca, Turco Ya llego Turco, bancame, falta poco Estoy en la puerta, che, no te pelees con nadie, eh, no me hagas quedar mal Soy la c*** de tu madre Hijo de c*** Y vos que tocás, bocina Estos lagartos, voy a llegar tarde, sino... ¿Qué hacés papá? ¿Qué hacés? Estaba llegando tarde, crucé en rojo, no me importa nada No te importa nada, sos bandido Soy bici bandido Y la bici está acá, bici, bandido Ahí va, ¿cómo anda bien? ¿Esto para qué es? Esta es la GoPro y este es el silbato ¿Para qué? Para asustar a la gente, que se corran ¿Sos referee? Más o menos, el referee del tránsito ¿Cuánto pesa? Nada, quince kilos ¿Lo conocen? ¿Laboraste de Rappi? ¿Probaste? Probé cuatro días ¿Y cómo te fue? Tremendo, es muy duro Bueno Es durísimo ¿Tenés una para mí que me regalés? ¿Te puedo prestar? No regalar, digo No, regalar no Me han invitado gratis A ver cómo anda A ver cómo anda Yo mi película favorita era de los bicis voladores Y bueno, la mía también En inglés se llama BMX Bandits Por eso bici bandido ¿A qué te dedicas? Ahora, andar en bicicleta No, pero de laburar, digo Soy comerciante Vendo por Mercado Libre Ah ¿Qué vendés? Lámparas de led para autos ¿Para autos? Sí El colmo del bici bandido Tendría que haberlo bravo de reidor Sí ¿Sue de acá de Argentina? Sí, de Buenos Aires, de San Martín ¿Y te viste bicicleta de San Martín? Me ayudó un poquito el tren Pero puedo venir, ¿eh? Yo para venir impoluto hoy Che, muy buena bicicleta, me encantó Gracias Posta, soy un fanático de bicicleta, ¿verdad? No tengo, pero soy fanático Uso, hubiera sacado el gobierno de la ciudad Y andábamos juntos un rato Ah, es buena esa Yo era muy amigo de la reta antes ¿Sí? Después nos separamos Bueno Pues, me... Me debeguita Vamos ¿De dónde me agarró? No sé Yo nunca llegué a nadie No sé Esto es un golazo Hola Pipipipipi Pispipi El bicicleta Mirá quién está ¿Jesús? Sí ¡Excelente! ¿Es Vilas o Vila? Vila Le voy a preguntar de todo ¿Estás emocionado? Sí, y somos los dos mendocinos Claro ¿Le vas a decir que trabajaste en el diario? Yo trabajé en Super Canal primero ¿Pero qué tiene que ver tu papá con eso? No, en Super Canal Mi papá fue el primero que fundó un cable canal Pero eso contáselo hoy Estamos en la cornisa ¿Quién soy? Majur, la cornisa Majur Escuchame, ¿qué hacemos con este chango? Eso es lo que yo me pregunto Pero también tenemos que llevar los changos Yo hago de todo La gente no me cree Escuchame Pero el turco, ¿estos estas? No, el turco no trabaja ¿No el turco no trabaja? ¿A quién te pareces? ¿A quién? A Cris Moreno, jugate conmigo No Pero eso es la 90 Pero yo tendría que ser más que Cris Moreno Una jugate conmigo ¿Qué te crees que tengo como 70 yo? Vamos Turco, turquito, amigo mío Me llama Diego Y me dice Y yo te Quiero pintar la Ferrari De negro Y al Diego no se le podía decir que no ¿Quién soy? Te está hablando No sé, ¿quién es? Dejame romper las huevos, ¿quién sos? Simple mío Yo, copo, la pajero Turco, turquito Gustavo está con Julito Con Julito Con el sommelier de carne ¿Cómo andás, Gus? ¿Cómo estás, Julito? ¿Todo bien? Bien, bien, Julito, bien ¿Cómo andás? ¿Muestro bien? Bien, qué bueno que viniste ¿Cómo andás eso? A ver Y recién prendimos el fuego Uh, va queriendo, va queriendo Va queriendo Y ahora más tarde quemamos la mollejita Lindo novillito nos vamos a comer hoy, ¿eh? Sí, esta carne es de primera Primera, primera especial No, esta carne no falla, Julio Si me la hacen cocinar en una hora Sale bien igual Es buenísima Sí, se nota que es carne de pasta Terminado a grano Muy buen animal Vamos a ver cómo sale ahora en la mesa En la mesa vamos a ver Yo soy especialista de perder fuego en la parrilla Está bien, está bien, hay que sacar más Escuchá Por fin le conocemos la cara ¿Por qué no da la cara, boludo? ¿Cómo que no? Si siempre te veo con los brazos Me hicieron pasear por todos los noticieros No, pero la cara, ¿la pusiste alguna vez la cara? Vos no vas a la mesa, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, ahí porque hoy somos un montón Viene Vila Vos voy a iniciar la mesa Vení, vení, vení Turco, ¿subite? No, no pensé, no ¿Lo veías al del Chato Prá? Chato Prá y... Yo voy parado, voy parado Voy parado en el taxi ¿Nenos lo conoces? ¿Vos lo conocés? ¿Hay cinta de papel? Sí ¿Hay cinta de papel? ¿Tienes cinta? ¿Lo veías vos? Sí, la casa de la abuela Polola Ni en hecho, ni en hecho Ah, bueno, amigo Pero yo se lo digo yo Ah, bueno, lo sigo Vos sí, la casa de la abuela Polola ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A la casa de la abuela Polola? ¿De la nona? ¿De la nona? Pero métete, ¿eh? Métete Y mirá para adelante siempre ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A la casa de la nona Polola? ¿A dónde vamos? Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ¿Y se te cae a la abuela? Muy bien Turco, ¿vos te da lo mismo Jugar por derecha que por izquierda? Sí Sí, si por los dos lados Puedes ir a tu casa No hay problema ¿Contra quién jugamos? Doble mérito ¿Jugamos contra los chicos Doble mérito? ¿Qué edad tienen? 20 años O sea, ahora cuando venga Daniel Vila Daniel no es técnico No, Daniel Vila Pero yo hice 4 o 5 goles En las inferiores de Independiente Redavia ¿En serio? Sí, tengo registro Islas, el arquero Iván y Willy Iván es un desperdicio Es un tarado Después, yo voy arriba acá Jesús Turco, yo soy goleador, ¿eh? ¿Cuántos goles tenés vos? Mirá, si vos venías a hacer 3 goles ¿Eh? Conocí el programa vos Y yo hago los chistes Bueno ¿Eh? ¿Tres goles nada más? ¿Tres goles? Mirá, por la enabuela colona Turco Si me preguntás a mí Si me preguntás a mí No hay posibilidad que lo busquemos a Capa Para que venga a dirigir ¿Te gustaba o Capa? Sí, llamá a lo que ahora viene de España Capa no jugaba Vos con Capa no jugabas Porque No, pero para Esto, no Hablando en serio Esto es importante No me importa a quién Porque vos, para mí Es importante que el arquero pivotee Jesús, Jesús Si vos sos técnico me mato Tenés menos No tenés idea Estos dos no se cierren Porque suele pasar la cancha chica Que los dos laterales Quieren tanto la pelota Tenés que cerrarte No, no, no El que tiene que pivotear La salida de nosotros Para que seamos 7 Serías vos El eje acá, el medio Yo lo libero Pero vos no podés pasar A mitad de la cancha No te vayas de mambo Daniel Si querés contestarme Contéstame América O América 24 Ahí se muere Tinelli En su mejor momento O el Pergolini De CQC Vos que A quién votás Pergolini Es más El palo mío Andino Sin compromiso Andino Gente O Santiago del Moro Jesús vino el invitado ¿Qué invitado? Él Escuchá Mila es amigo mío Mila es amigo mío Te nombro a todos los programas Jesús Y no le rompá Lo bastante que viene a este programa Que yo no sé cómo viene ¿Es amigo tuyo? Sí No sé cómo viene ¿De dónde? Maxi Maxi ¿Te puedo hacer una preguntita? Dímelo Antes que te vayas para allá Sí ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Tus comienzos? De muy chiquito Tenía en la actuación ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Mi comienzo? Maxi Muy jovencito 13 años 14 años Ahora cuántos años Haciendo televisión 48 Él te nombra siempre ¿Vos sos pendocino? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Somos amigos Ya me dio toda la data Sí, un fenómeno Este es el fenómeno Estoy preguntando cómo fueron sus comienzos ¿Cuántos años? 13, 14 años Haciendo televisión Siempre hice televisión ¿Qué hubiste? ¿Casting algo? No, se dio Estaba una productora Yo trabajaba No trabajaba Que tenía un familiar Y bueno Se dio a hacer el programa de tele Las Tortugas Niñas ¿Está ahora el programa de Las Tortugas Niñas? Sí El que hacían acá Acá lo hacía El hijo de Minguito Altavista Sí ¿Tenía el pelo largo? Gabriel Gabriel Bueno, yo lo hacía en Uruguay Me gusta Bici Bandido Tiene un susto Sabes que no sabe dónde está Sabes que ya vivo No sabe nada Para mí deja la bicicleta Tiene un susto Se mueve caminando Loco, relajate Te quiero turro Cuando puteas tosí Si no, no sos vos Lo conoces vos a él, Gustavo ¿Cómo está así? Lo conoces el parrillero que iba ¿Ya sabés? Cristian ¿Sabes quién es? ¿Te acordás que estuviste viendo el video el otro día En la casa de Paloma Y dijiste qué video de mierda dijistele ¿Cómo se le ve la cara ahí? Yo no tengo paciencia, boludo Está bueno, pero es muy largo la historia ¿Y si anda en bicicleta qué? ¿De dos minutos? Igual yo sería, es bastante gustado Después te iba a preguntar ahí como ¿Cómo se te ocurrió esa gilada? Nada Sí, está bueno Sí, es que te era un asco ¿Qué pasó con esa piba que lo agarraba ¿Viste los que venían? Lo agarraba en la ruta Y lo tiraba porque iba por la bicicenda No, lo que pasa es que Cruzó en rojo el chabón Y justo estaban haciendo una protesta Para que no crucen en rojo los ciclistas Y bueno Lo agarró, lo paró y Lo tiró Pero para mí la protesta era Si el semáforo estaba en rojo Bueno Ponete, cortá la calle y todo Pero no daba para tirar a la gente Ahí te pusiste la gorra Empezaste a filmar Conmigo se enojaron Porque golpeé un par de espejos Y si lastiman a alguien No se va a enojar nadie Acá la vas a pasar mal Acá la pasa No, allá Se ve mucho En Uruguay se ve mucho La gente de Uruguay Mucho ¿Y al turco de dónde lo conocés vos? No, no lo conozco ¿Cómo te animaste a venir acá? ¿Y por Andrés? No, y porque vi el programa en redes Y me pareció muy interesante Y después nos juntamos con Andrés Con Jesús Y ahí quedamos en venir Porque me parece muy interesante Está buenísimo Bueno Jesús, atendí a tu amigo Jesús Sí ¿Qué hago? ¿Me voy ya? Qué grande, Maxi Es que me le di un regalo ¿Cuánta gente que hay acá? ¿Ah? ¿Cuánta gente que hay? Mucha gente ¿Te parece raro? Se escucha desde el pasillo O sea, no te puedes perder Es verdad Hoy justo no vino nadie Ah, bueno Menos mal Ah, estamos haciendo teatro ¿Me podés poner la gráfica? Nos vamos a Uruguay Gran gira en Uruguay ¿Avisaste ya acá que vas a faltar? Sí, lo dije muchas veces Pero me podés poner la gráfica Y me pasa que no sé Si será contraproducente No, sí Me he chido mucha gente de Uruguay Ah, bueno El programa se ve mucho Mucho en Uruguay Sí, sí que lo esperamos ¿Lo conocemos tío Ale? Sí ¿Te cae bien? Sí, crack Un poquísimo así Tiene que cambiar el teléfono Porque si es nuevo, boludo Sí, pero es Samsung ¿Y qué tiene? Tiene que usar iPhone No, ¿cómo hay que usar iPhone? ¿Por qué? Pero es Samsung no es bueno Mati A ver si reconoce la voz Mati Hola ¿Qué haces? ¿Me reconoces? Turco ¿Qué tal? Mati ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te habla acá Desde el programa del turco Dale perro Vení, cagón Pero yo es quien soy Ese es el turco Estoy a 10 cuadras, boludo Se me fue el KB Que me mandaron Te vieron taxi Estoy gastando 5 lucas Por ustedes Estoy casi siempre Ahora te la damos No lloré Hola 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 ¿Veis? ¿Qué ansiedad? ¿Qué es el hombre? ¿Todo bien? Buenas, buenas Buenas Señora Diosa Diosa Pamela David ¿Tiene una cosa? Para vos ¿Tiene una cosa? Ay, para mí ¿Tiene una cosa? Para vos Mi amor Mi espíritu libre ¿Te dijeron que era de gana? No, este está mal de la cabeza ¿Qué pasó? Te amo Hola ¿Cómo andas, reina? Pero sos una cosa tan preciosa Pero yo me dijeron que tenías que mirar lo del turco García Pero yo me dijeron que venía Pamela, el doctor Vila, que venían los charros, que venían ustedes Y dije, no puedo venir de otra manera Además me viste Giorgio Redeli, que es tu marca Así que vine vestido para vos Me lo puso Emi para vos Me dijo, ¿vas a lo del turco? Estoy bien ¿Cómo están? ¿Estoy bien? Gracias Daniel Un gusto Gracias por venir a mi casa Es verdad, hace un montón que no nos vemos Muchísimo Muchísimo Mirá Aprendí Mirá cómo andas, Rubén ¿Cómo andas? Yo soy fanático de la lepra Mi primer laburo fue en Super Canal De polémica Claro, de polémica De polémica Es el que te pagaba vos que te regalaba la plata No, no, no Es el que te regalaba la plata Este año, si vuelve polémica, me gustaría conducirlo ¿Conducirlo? Ah, mierda Muy bien Y yo creo que con esa camiseta tenés que conducir Buenas noches a todos Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por invitarme Este video Se me ha puesto el servicio Es un Malbec Este verá Es del 2013 Este para vos 11 años Pero no le ponemos guiel o nada Esto es así, no va a ningún lado Se toma así No, después ponen descalte No, pero vos, ¿cómo querés? Pero vos lo tomás así Ok Sentate, pame Dale Al lado de tu marido ¿Cómo nos acomodamos? ¿Cómo querás? Vos sos el anfitrión Vos No te salvé ahí No pasa nada Estás hablando con el doctor Vila Esto es un fenómeno ¿Qué haces, Rey? Muy bien, ¿vos? Bien Qué bueno verte Primer acto Primer acto Te voy boxeando Te voy peleando a té Te voy haciendo de todo Sí, sí, acá Bueno, ¿qué vas a hacer conmigo? Mirá cómo me vino para vos No, sentado, tranquilo Hola Relajate ¿Y este cómo se llama? Relajate Este se llama Lolo Lolo ¿Cómo se llama el perro? ¿Paso al baño? ¿Sonda, asentís? Sí, sí, yo, yo, yo No te demores, ¿eh? ¿Paso al baño, asentís? Daniel, ¿no sabes dónde viniste? No, no, pero tranquilo Por eso Este, lo viene ¿De algún lado viene? Gracias, Daniel Bien, bien Qué bueno, a ver ¿Cómo estás, bolosito? Bien Bien Ahora vamos a compartir Un lindo momento Esto es importante ¿Vos, Daniel, sabés dónde venías? ¿Sí? Ahora me relajo Lo único que espero es que no me cagan a trompar No, no, no Yo por la duda dejé el custodia afuera No, no, yo porque Si hay mucho ruido, entra ¿Qué haces, Max? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo te fue en el Broadway que te vengo siguiendo? Bien, muy bien Te vienes siguiendo Re bien ¿Cómo estás, Sorondo? ¿Bien? A full también Ahora vamos para Uruguay ¿Eh? Hacemos gira en Uruguay también ¿En serio? Sí Te vi todo el año pasado Viste reír mucho Mucho Estamos bien Todo bueno Yo estaba recién volvía de Córdoba Claro, te volviste en Córdoba Claro, te volviste en Córdoba ¿Siguis viviendo ahí a la vuelta de casa, en Núñez? ¿Donde te llegó un día? No, mude a Escobar Ah, ¿te viste para allá? Ah, mirá Mirá con la camiseta de la depra Qué sorpresa Esa novela esperaba No, porque aparte No, por Daniel Yo me cambio de equipo Yo soy de otro Pero vale la pena Ahora soy independiente ¿Sabes qué? Nací muy cerca de la cancha ¿A dónde lo asiste? Nací en la calle Roque En San Espeña Entre Volun Surmer Perdón Entre Martínez Rossi y de Las Cuagas ¿A siete cuadras del club? A siete cuadras del club Fui a la Licea Militar Muy bien Linda zona Linda zona Me gusta Me encanta esa zona a mí Es más, es la historia Del Dalby en todo Daniel ¿Qué haces de eso? Este viejo No, no, no Para ver de ti 45 Está bien Soy nacido y vivido en Mendoza En la sexta Mi mujer vive en la quinta Yo cuando jugo No, no, para que las preguntas sobre fútbol Las hago yo después de Daniel Tengo un repertorio Este es de Pamela, ¿no? Ya me parecía Por el celular De él no puede ser De uno que hace la viborita Para que creci Mejor El que duraba Sí, me sé La mejor soda, ¿eh? No sé si es auspiciante o no Pero es la mejor soda Este es tu bodega, ¿no? Este es el de Pamela Que se llama Mi Espíritu Mel, Mi Espíritu Libre Bueno, eso lo va a hacer otro Porque yo no me sale Vos, ahí está ¿Ese es el que hace la publicidad Fardente? Que se embarga la Fardente Ah, ¿es chivo? Sí, pero tenés que hacer vos Porque yo no No, no, no Toma, abriente No es chivo No, no Lo trajimos para vos Copa, las copas Producción, las copas Las copas Hay una para Dani Nada más copa ¿Tienes la distoma? Sí Igual Dani Mirá que estamos bastante bien por vos, ¿eh? Porque esto no es esto, ¿eh? Estaba más controlado, ¿no? Sí, sí Sacamos al perro, todo Acá lo tengo al perro No, 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 no Es que sacamos al perro y tiré al perro Sacá al perro, boludo No, no, sácalo, no, no Mati Pero ayer veniste así ¿Por vos? ¿Qué joder? ¿Es la única mujer? Sí ¿Por vos, Turco? ¿Por vos, si vos? Quiero buscar ropa, lo de Giorgio Y le digo, ¿cómo voy a ir a lo del Turco García? Y le digo, de Smokey, tengo que ir Primero lo que tenés que hacer es cuando abrís el vino Sí A ver, enséñame, para, para, a ver A ver, decimos Oler el corcho A ver si no está encorchado o no está vinagrado Guau Está vinagrado, te voy a poner un poco No, no, pero no tiene gusto a vinagre Así que no está vinagrado, es eso Ahora, fíjate cómo sirve Ahí se aprende un poco Sirve primero ahí, ¿no? Ahí un poquito Y se gira Ah, muy bien Eso lo aprendí en Francia Lo único que lo aprendí Vamos a ver la presentación ¿Vos qué opinás, Julio? Para el viejo patrón ¿Qué decís? Excelente ¿Sabía la gama de este vino? Probálo, a ver Probálo Probálo y decí algo, ¿eh? No, ya, ya Uuuh No, arrancamos mal, ¿eh? No, ya arrancaste No, ya arrancaste No, ya arrancaste Ya como arrancaste No puede saber que es nada Así, ya le raste con el coso Decí que es linda, linda La semena linda Precioso, un paladar precioso ¿Vos lo conocías, Dani? ¿Vos lo conocías a Bici Bandido? No ¿Sabés quién es él? No Él es el turro que putean Toda la gente en la calle Lo van a matar un día Igual los videos Ah, ¿vos sos de la bicicleta? Este es el que anda con la bici Que putean a la gente Le pega a los espejos Para mí creo que venían los charros también ¿Eh? Bueno, era bien, sí Sí, pero si vienen todos nos comemos Los charros vienen al último No, más tarde Pará, ¿podemos hacer un brindis? Sí, vamos a él ¿Podemos hacer un brindis? Sí, qué linda mesa Mesaza Hoy que está Daniel Por Independiente Rivadavia Que lo amo Sí, amo Independiente Vamos, la lepra Gracias, gracias por venir Mi papá es fanático de la lepra Por mi papá que es fanático de la lepra Quiero hacer un brindis muy especial Porque para mí es un día muy especial Hoy 4 de abril Les quiero contar Que hoy cumpliría 73 años mi papá Ay, mi vida Y no lo tengo conmigo Hace 27 años Así que para mí Que me hayan regalado esta cena hoy Es muy especial Y lo quise venir a compartir con ustedes Porque es un día difícil Así que gracias por Por alegrarme Vamos, Mati Por mi papá Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias Che, ¿quién va a agarrar? ¿Quién empieza con la picada? Porque si no Agarren, agarren Mami, ahí están los escarbaíntes Es escarbaíntes No, yo quiero así Al pedo lo trajiste Los escarbaíntes, entonces Yo soy muy quesero, me encanta Sí, a mí el vino también Otro vino más tienen, ¿no? Porque si no hay un restaurante Claro, un champán, ¿no? Varios hay uno que se llama Montallari, otro que se llama Rambam, otro que se llama Altus Este Los de Pame son Mel Mi espíritu libre Champagne y Rosette Muy bien, gracias por la invitación Qué rica picada Me siento tan cómodo Es un programa medio raro Hoy está normal Medio raro Turco, ¿cómo nació la idea De hacer esto así? ¿A qué se le ocurrió? Mirá, en realidad No, lo preguntó al turco Pero si el programa Lo inventé dos ¿Cómo lo inventé? Con mi hermano Gallego Yo soy hermano Gallego Me está bien, no importa Yo pregunto Bueno, surge Estás hablando de tu vida Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo que no Estábamos un día acá Los dos con Pope Entonces me dijo ¿Por qué no haces un programa así De amigos Que contan anécdotas Y pincas Y digo Yo puedo contar Tres anécdotas normales Y las otras son incontables Y no voy a mandar a encarar a nadie Entonces, bueno Eso se lo planteamos A la canchita de producción A Gallego acá Y a Carlito Y ellos armaron todo Y es un parecido Pero bueno Y después dije Yo no voy a conducir Porque no sé Ordeno Si puedo Entre amigos Que salga lo que salga Yo me siento cómodo Y no es como un programa Como vos, Pamela Que tenés que Vos sabés lo que es Una publicidad acá Tenés que Separar en sí Tenés unos quilombos Ya Tenés que hacer Entre cuatro partes Pero bueno Es lo que le gusta a la gente Y nos sentimos cómodos ¿Querés hablar? No, no Te lanzaste a la fama A mí me descubrió Fede Luchy Le regalaste la planta a este No Es difícil Que sos inteligente Yo te considero inteligente Es muy difícil Hacer lo que hacía el señor No, no sé lo que me decían Hacé la doña polola Hacé la doña polola ¿Ahora? Sí, esa boluda Esa boluda ¿Quién me acompaña? No, nadie Hacelo solo Con el espejo hacerlo No, salió una falta de respeto Pedirle a Daniel Estoy nervioso No te voy a mentir Hoy es un día complicado Porque hay mucho Lo conozco Mucho respeto Hacelo con Matías Hacelo conmigo Bueno, ven acá Vale Mati ¿Te gusta jamón crudo, no? Es que no me lo pinché No, perdón ¿Dónde me siento? Acá al lado Es un taxi ¿Pero pongo una silla? Sí, sí Consigue todo Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Permiso, eh Daniel, Pamela Ustedes que son Maxi Que son artistas como yo ¿Quién soy? Andrés ¿Eh? A la casa de la doña polola Voy, ah Este es un... Creo que es un Uber Porque voy adelante sentado El taxi me siento atrás No, no, no Algo atrás Ah Sí, voy a la casa De doña polola Por favor A dónde vamos A dónde vamos A la casa de doña polola Más fuerte Más fuerte ¡Derecho! ¿A dónde vamos? ¿Pero es lo que hacía? ¿Figuretos o que hacía...? Claro, para, no, no Eso es importante ¿Quién soy? Yo soy un pelotudo barro Chato Prada Ah, está bien Era el Chato Prada ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? A la cancha de la doña polola ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Está muy bien, eh Dani Impresionante Es difícil Es difícil Es difícil Pero vos me hiciste mover hasta acá Para que yo diga eso Nada más Primer acto Primer acto Primer acto Primer actus Un tomate Va caminando por la vereda Del lado del sol Pero esperá, esperá Segundo acto Esperá, esperá ¿Te puedo dar un consejo? Yo me compré dos departamentos Con primer acto Por eso No te nada más Yo decía Diciendo primer acto Me compré dos departamentos Tenés que buscarle Tu forma No tiene forma Es un agua viva Ya lo hizo Larry de Clay Ya lo hice yo Va a tener que hacerlo vos Porque tenés que contarle Tu forma Primero se le hace los anteojos Primer actus Está bien, ahí está Primer actus Un tomate Va camino a la escuela Me gusta ese lucas Por el lado De la vereda Donde está el sol Segundo actus Segundo actus Tienes que ser más corto Pero es mi estilo Dale, dale Un tomate Dice Hoy no trabajo Me voy a la cama solar Sí Todo el día ahí En la cama solar Tercer actus Es viejísimo Tercer acto Un tomate Se va a la costa atlántica Y dice Hoy no me pongo bronceador Me perdí Me perdí el primer acto ¿Sabés cómo es? Al rojo vivo Es antiquísima Es antiquísima eso Primer actus No, no, no Jesús Jesús Yo te voy a decir uno Yo te voy a decir uno Primer acto Primer acto Pleno verano Un cura vestido de blanco Un culo Un cura vestido de blanco Segundo acto Cinco curas vestido de blanco Tercer acto Veinte curas vestido de blanco ¿Cómo se llama la hora? Algo con iglesia Los curas de verano Muy bien Ahora voy yo Hablando de curas Primer acto Cae una bomba en el Vaticano Segundo acto No, no, no Salgamos ahí entonces Vamos con otro Primer acto Ah, seguís No, no, no Basta por favor Ya no No, no Ni importa Daniel ¿Sabés a qué se dedicó Mi familia toda la vida En Mendoza? No A un frigorífico De chacinados Y embutidos Frigorífico Libertad Muy conocido En la calle Bernardo Ortiz De Godoy Cruz Todo Tradicional de Mendoza Frigorífico Nos fundimos Pame ¿El programa bien? Muy bien Muy feliz Sí, la verdad que sí Extrañaba la mañana Bueno, con Matías Trabajamos en el primer desayuno Hace más de 10 años 12 Muchos años Y extrañaba Es el formato de la mañana Del magazine Y el equipo es divino Viniste, sí Viniste Sí, dos veces Dani ¿Y vos te llevaste un para avalanches Con los cabillos o no? Sí Me fui al para avalanches ¿Te fuiste? Sí, sí El año pasado Me metí en la popular Me subí al para avalanches Y ¿La gente bien? Bien, muy bien Muy bien ¿Había unos cuantos finados Cuando estaba yo? Sí, pero ahora no Ahora está Muy tranquila Sí, la gente está muy tranquila Recién estuvieron en el club Se fueron a quejar por los resultados Pero bueno Ya anda bien El lindo que somos Mendoza Lo que es el fútbol igual, ¿eh? Mendoza es hermoso Porque el fútbol en general Tan resultadista Tan Es impresionante La pasión Bueno Vos has jugado Has dirigido En Independiente La pasión que despierta Ese club En sus hinchas En sus socios Yo me acuerdo Cuando Y vos sos ídolo Cuando ascendimos Sí, yo soy un agradecido De haber De haber ido a Mendoza Yo Yo cuando Me dije un día Cuando fui de jugador La primera vez que ascendimos Como iban muchos jugadores Iban los jueves en el avión Y se volvían los domingos Después del partido Y yo dije No, yo me quedo Los dos meses Que eran los diez partidos esos Del federal Que era la federala, ¿no? Yo me quedo los diez partidos Si me putean Que me puteen con mis compañeros Y si me va bien Que me aplaudan con mis compañeros Escuchá Yo quería preguntar a Julito Julito es muy amigo mío ¿Quién es? De año Él Es somería ¿Qué es somería? ¿Cómo quedan los jueces? Eso que decimos somería Somería de carne Somería de carne Ah, muy bien Y aparte Ahora te voy a contar Y aparte Cuando yo tuve mal Él me ayudó un montón Le comiste todos los huevos Le comí todo Yo creo que cuando me recuperé De la adicción mía El que más puso contento Era el que yo estaba lavando copa Ahora tiene restaurante Si no lo fundía Tiene pizzería Todos los ruinés Igual, pará Déjame preguntarte Porque este es momento Actualidad total Donde la lechuga a veces Empata con el precio Del kilo de asado Sí Bueno Hoy como somería de carne ¿Cuáles son los cortes Económicos Pero sabrosos? Que voy a decir Bueno, voy a comer esto Pero no voy a comer un chicle Si no va a estar bien igual Asobuco ponele ¿El osobuco? El osobuco Mechado El cuadril El cuadril A él le encanta el osobuco A mí también El otro le hice un estofado Con una tapa de asado La dejé tres horitas y media A cocinado Ah, un montón Riquísima Siempre lo hago con costilla O con pesetos Pero esta vuelta Lo hice con tapa de asado Y ahí tenés Muy rico ¿Tapa de asado también Es más barato? ¿Tapa de asado es más económico? Todo lo que es del tren delantero Es más barato El tren trasero Donde está el lomo Lo que está y tiene más renombre La bola de lomo Es más caro Y lo otro capaz Que con un poquito más de cocción Es buen igual Y vos vas a un restaurante Y cuando comés Viste como el del vino Que puede entender lo del corcho ¿Hay algo que vos digas Esto no está bien? Nosotros en la carrera Lo primero que hacíamos Es el corte crudo Desde el olor El flavor La jugosidad Explica el flavor Que la gente que ve este programa Está como yo Repitió Jardín Dale ¿Qué es flavor? Boludo Decí ¿Qué es? El flavor es el gusto Que tiene la carne No te haces cheto Ah, es flavor Dijiste en castellano Claro, es un ovillo pesado Que está castrado Y bueno, tiene más flavor Más gusto Te pregunto ¿Por qué? Hablando tanto de carne No preparaste un buen asado hoy Estamos comiendo la picada Porque la picada está tremenda Arriba el asado No, no Para asado Ah, pará que hay asado Pará, pará Hay tortillas No, sal a comer acá Somos pobres, Dani Pero, viste Aparte Aparte en esta mesa Nos acompaña Sí, me La mejor manera de marinar la carne Es con cimes Naranja ¿En serio? Sí, es bueno ¿Qué voy a hacer? Esta es mi bodega Esta es bodega mía ¿Esta es barro? Está claro que lo voy a tomar Sí No, Dani, no No, Dani, en serio Pero, ¿por qué no? Con confianza Pero, pará ¿Por qué no? Vino rosé Pero, ¿por qué no? Es suave Es demasiado suave No, ¿está abierto en la heladera? Siete días aguanta La semana pasada Está aderezado No, tiene olor a cloro De siete a ocho días aguanta Tirar a la pileta de una Te limpie a todo Te mata todo eso La salga De siete a ocho días aguanta un vino abierto Bueno Un vino bueno aguanta Muy bueno, muy bueno Es vinagre ya ¿Cómo empezaste a consagrarte con la actuación? Hiciste cosas divinas ¿Con los chistes? Sí, no, no Como actor, digamos Como actor, puro actor Creo que mi consagración a la actuación Fue cuando trabajé con Campanella Con Guisembo Franchella Mercedes Morán y Luis Grandoni Haciendo el hombre de tu vida Pero en lo que yo me siento más cómodo Que Pamela me dio la oportunidad No, haciendo humor Haciéndoles móviles Muy querido, Mati Muy querido, Mati Armaba unos móviles Y juntaba toda la gente en las plazas El público de Matías Salé Es el público sano Los chicos, las familias ¿No? Y las señoras Una señora, bueno Bueno, también Todo el público ¿Qué tenés ganas? ¿Qué tengo que hacer? Me gustaría conducir un programa de entretenimiento De juegos Vení para acá los martes Para, hablando de conducir Vení, Lucho Hacés chivoque Está rápido Acá están mis amigos de Alascar Ahí, la agencia de autos en Beiro Me motiva a verlo a Matías Salé Que siempre Mi viejo Le vendió El cielo con las motos Sonamos fanáticos ¿Los conocés? ¿Los conocés? ¿Hay en Beiro de motos? No, mi papá Nosotros con la gente hace 5 años Mirá, Beiro y Campana ¿Cómo se llama? Dalascar Beiro 3391 No, ¿te puedo contar algo? Sí, obvio Hacés salgo de un estacionamiento Fui a comer a Palermo Me subo al auto Vendí todo Yo tenía todos los autos que tenía Los vendí, las motos Vendí todo Me quedé con un solo autito Salgo de Palermo Del de la cochera Hago 10 cuadras Y me empieza a salir humo del capó Mangueando, Matías Salé Sí Es un clásico, ¿eh? Te lo puedo llevar Pedí más que un ciego, ¿eh? No cambia más No, sí, no Pero bueno, aproveché Ese que lo tenemos acá Pero sí, mejor Pero no es mecánico, ¿eh? No, no Vende auto Vende auto Vende uno o dos autos por un lado Yo te lo puedo... Es verdad ¿Viste? Vende bien Te cuenta la costilla Mati, mañana te quiero en Dalascar Mañana... ¿Lo invitas a Dalascar? ¿Qué le ofreces? ¿Qué le ofreces? Un amor, un monopatín te puedo ofrecer A vos, dale Quiero que sacás la plata Yo tengo que ir a comer Vení, me veníte Te hago una mano Te ven una mano por eso O lo cambia directamente Ahí está La mano no te la va a dar Lo vas a cambiar directamente Te vas a decir que está fundido Te vendiste a sacón En Dalascar se me giró 3391 A Esteche Voy a preguntar Dani, Dani ¿Qué vas a preguntar? No, voy a ir Después tengo un ping-pong para vos Tengo un ping-pong para vos Que lo escribí en mi casa Para Dani ¿Y a Matías que le querés preguntar? ¿A Matías? ¿Vos sos celoso? Sí Pero sos celoso de mis amigos No, es un celo sano No, porque No crean en los celos sanos Porque no existen celos sanos ¿Vos sabés que yo tenía una técnica? Te cuento tan rápida Con Graciela éramos muy celosos los dos No, no, no ¿Qué dijiste? No, no Hice la introducción primero Te pregunté, sos celoso Y me dijiste no Bueno, me pregunté entonces ¿Él salió con Graciela? Ya lo sé No, no, Mati Yo ya lo sé No, mentira Volona Aparte no tiene código Soy periodista Soy periodista Los caballeros no tenemos memoria Pero yo en algún momento Sé que el turco No importa Pero bueno Hablando de Graciela Nosotros teníamos un código Cuando nos poníamos celosos los dos Que es una buena herramienta esta Estábamos en un evento Y nos poníamos celosos los dos Lo cuento porque es algo divertido Nos mirábamos y pasaba lo que pasaba alrededor Por ejemplo pasaba, no sé Por ejemplo, no sé Verán Drago, por ejemplo Que yo le tenía celos Soy amigo de él ¿Sí? ¿Y lo mirabas a él? Claro, claro Pará, pará Pará Que uno estaba haciendo Nos abrazábamos Y podía pasar Alrededor podía pasar cualquier cosa Nos mirábamos Y yo le decía Código Azul Y era Está bien mi amor Te entiendo No sé qué está pasando Nos abrazábamos Código Azul ¿Pero qué le dirías hoy? Hoy ¿Qué le dirías? ¿Algo para decirle a ella? Una palabra, gracias Una palabra cortita Gracias por tanto amor Por darme una familia Por hacer Sí, sí Yo recorrí el mundo con Graciela Me enseñó a comer Yo no sabía comer Iba a los de Mirta Y ella me decía No, comer afuera para adentro Me enseñó a enseñar un formulario En un aeropuerto Vos pensás que yo tenía 22 años Ella tenía 47 Lo digo porque la diferencia generacional Siempre la comentó ella ¿Y vos qué le diste a ella? ¿Qué le di a ella? De todo Nada, son bastante patrulleros Sos un cobañi ¿Es una pareja? Yo le regalé un labrador A un perro Le regalé un quilombo Le regalé un labrador ¿Alfano está sola? No, Graciela está con... Creo que llega tarde, boludo Ay, creo que estaba con Pedro No se olvidaba Yo, mirá Yo me animo, ¿eh? ¿Cómo se te dio por andar en bici a hacer eso? Y yo veía en YouTube a los motobloggers Y bueno Dije, lo podría hacer en bicicleta también Y arranqué Aparte, me habían robado el auto Sacándolo del garaje Y dije, no puede ser que saque el auto Para ir acá a 15, 20 cuadras Arriesgando a que me pongan un revuelo en la cabeza Me voy con la bicicleta El paso de ejercicio Y tuve problemas con un colectivero Y dije, esto lo tengo que grabar Cada vez que salgo a la calle Por seguridad Y después dije, bueno, lo voy a subir a YouTube Con las motos Pero te dieron a veces, sí, ¿no? A veces subiste el quilombo que te pega Algunos, sí Con los quilombos que hacían... No, no me han llegado a pegar ¿No? No, no, no Me escapo Ah, te escapo Me escapo ¿Y cómo toma la gente cuando vos vas... Vos le vas gritando a veces Le vas gritando, eh, correte Pero es lo mismo En auto pasa lo mismo Vos vas manejando... Yo tengo auto A mí me dicen bici pobre Que me tengo que comprar auto Pero yo tengo auto Y cuando vas manejando También me pongo de la gorra Claro, pero con la bici te pude escapar Con el auto es más difícil Te quedás en el tránsito Con el auto me han agarrado Con el auto me han agarrado Y me bajé con un gas pimienta Y lo mismo me fajaron entre dos Pero era vencido que compraste ¿Eh? Con el gas pimienta Estaba vencido Así me bajó yo también Así me bajó yo también En cambio con la bici sí me puedo escapar Con el auto no podía Tenía la ruta de un lado Que no había forma de cruzarla ¿Y cuál es el objetivo? ¿Mostrar un poco cómo tratan al ciclista? O que no se respeta Todo eso sí Que no se respeta en la calle al ciclista Y que no se respeta nada Porque dicen No, los ciclistas cruzan en rojo Sí, puede ser que cruzan en rojo Yo cruzo en rojo Pero cuando no viene nadie Si no viene nadie Pero caminando Pero vos caminando ¿Vos caminando? ¿No cruzas en rojo cuando sos peatón? No viene nadie ¿No viene nadie? ¿Sabés qué está mal? ¿Sabés qué está mal? Las bicisendas que sean De doble mano Que no vayan al centro de la calle ¿Sabés lo que pasa? Yo estoy de acuerdo Es peligroso Vos vas a cruzar una calle Y mirás para donde vienen los autos Bueno Yo soy del conurbano Vino para los dos lados Por más que la mano Pero ¿Sabés qué pasa? Yo el otro día venía por acá Doble y casi le pego una bici ¿Pero qué pasa si la hacen De un solo sentido a la ciclovía? Tienes que hacer la paralela Para volar Pero los automovilistas No quieren que le roben espacio Para estacionar en la calle gratis ¿Y qué tiene que ver eso? Si la ciclovía es la misma Lo que yo te digo es que tiene que manejar En el sentido En el sentido de marcha De los vehículos Si una calle es mano para allá La bicicleta va a ir para allá No ida y vuelta ¿Pero qué pasa? Vos haces la cosa mano y contramano Te ahorrás la vuelta Porque te ahorrás No, no, yo no La reta en su momento La reta en su momento No, no, no De política no A mí yo estoy de acuerdo Me ha pasado de que vengo Y el chabón está mirando para allá Y le toco el silbato Le toco el grito Yo no lo voté Dani No es un currículum Sin compromiso Yo estudié periodismo Es más, soy más que graña Si hubiera hecho carrera Soy más que graña Te hago una pregunta ¿Vino o cerveza? No, vino, vino Vino, yo también ¿El Turco García o Ortega? La verdad Ah, el Turco Vení, Mari Está bien El día que me invite Ortega Su programa El Burrito El Burrito ¿Roland o El Corralón? La verdad Sin compromiso Roldán Roldán Yo también Yo pensé que iba a ser Me gustaría Es que Roldán es mío No, yo El Corralón Yo El Corralón No, yo El Corralón Y Amir Barroldán Sí, pero Garpolló Barroldán, pero Garpolló Y yo como la blanqueada Ahí en Pompeya Una faína David o Goliat David Era fácil Te la regalé Este es un hábil de clararte Equipo de puta Yudica o Tiner Marcela La verdad No, me gusta más Yudica A mí también Y eso que te echó Uno te pagó Y el otro te echó Pasión de sábado O sábado bus No, pasión de sábado Yo también Pero le decís todo Que yo también Le decís todo América América O América 24 Metiste una buena De todas las boludas Una buena metiste América Dalvian O Nordelta La gente no sabe Que es Dalvian Eso sí, yo sí Yo No, Dalvian Sí, porque Mendoza Salí y te ve No, yo amo Mendoza Graña O Nelson Castro Por afán o Graña Yo también Lo tratás haciendo vos Viste la cantidad De coincidencias Que tenemos Sabés que Increíble Tenemos feelings Sí, sabés que Siremos buenos socios Sí, sí ¿Qué tenés para darle vos? Toma Y me gustaría Yo laburé en Supercanal En el diario Uno En la radio En Pedro Molina Es verdad No está acá Porque no laburó En ningún lado Si no está acá ¿Dónde está? Está ahí abajo Tengo preguntas Para Pamela Dale Ahora no Porque las voy a escribir Escúchame ¿Cómo hacés vos Cuando retomás los programas? ¿Vos vivís allá en Mendoza? No, no Vivimos en Buenos Aires Y viajamos casi todos los fines de semana A Mendoza No, lo acompaño porque disfruto Me gusta mucho Y me gusta ahora que estás jugando la lepra ¿Vas a la cancha? Sí, voy a la cancha y me gusta También es cierto que me gusta quedarme Entonces muchas veces Que él tiene partido Tiene obligaciones Me gusta quedarme Y no hago nada Y lo disfruto tanto ¿Qué hacés? Ponele Contale lo que te acabas de comprar Contale Porque a mí me gustan las manualidades Y me gusta bordar Tejer Coser Y ahora me compro una máquina De bordar Que me tiene estúpida Puedo estar Algo me pasa Me falla Puedo estar 7, 8 horas Y no me levanto De la paz Y la familia se va a comer Y digo Ay, qué pesa Estábamos en Miami Y la gente se iba a la playa La familia Iba en el pello No Cociendo unas cortinas No sé Me gusta Y lo que me sale en el momento Y cuando tengo un negocio En Mendoza Daniel está por inaugurar un hotel En San Isidro ¿Vos conocés de San Isidro? No Bueno, donde se hace La avenida solidaria Ah, sí, sí, sí Y el hotel puesto del indio Que se va a inaugurar en julio Si Dios quiere ¿Cuándo? En julio Ahora en las vacaciones Ahora en julio, sí Y ahí Pamez tiene un local Y ahí tengo un local Que ya está funcionando Sí, las cortinas eran Un local de qué Contame No, de Todos productos Sobre todo Regionales Ponchos, mantas, abrigos ¿Cómo se llama? Almacén El hotel se llama Puesto del indio Y mi negocio es El almacén del indio Y sí hay un restaurante Que se llama Isidris Y está funcionando Entonces la gente que va al restaurante Que ya funciona A los fines de semana Puede comprar en el almacén El almacén está abierto Chicos Por la aplicación No vino La pedimos por la aplicación La pedimos por la aplicación Uh, mozzarella Con orégano menos cino ¿Y la otra qué? La otra Hoy es mi día Si nos llega Si la pegamos Daniel nos lleva a América Basta de YouTube Nos vamos a América Estoy muy bien Estoy muy bien Se muere de risa Se muere de risa A las carcajadas Ahí está Uh, provolón Esta, esta 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 jamón y morrones Dani se vuelve loco Dani le encanta A esta de chico le gusta ¿Qué hacemos? Yo las llevo Yo las entrego No, andá, andá ¿Pero qué le vas a dar? No, le voy a dar Una a Pamela Una a Dani Y la otra la voy a repartir En toda la mesa O sea, chupamedia ¿De quién? ¿De Pamela? De todo, boludo Esto es para compartir con todos Sí, bueno Soy chupamedia de Dani Si no, te pago brati Te pago Y... ¿Sabés qué? Para mí me olvidó Para mí me la programas ¿Para qué? Para ver cómo estaba Pero vos viste Desde que llegó Sí, como El único que saludo fue a mí Eh, de pobreza Sí, porque me te va a saludar Si se acordaba Que te agarparas Y no ibas Te olvidas Yo no quería saludar A mí no me gustan los compromisos Así De chupamedia Yo no quería saludar Y él sí me colgó Para mí lo tenía que saludar Por respeto a lo que le robaste la plata Por respeto a eso ¿Tú, me dices si me alcanza a contar? No, mirá, contate Eh, verá, no Es un secuestro, boludo Me dices si me alcanza a contar Esa pizza para echar O sea, no Le doy más o menos Gracias 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 Mati Mati Esta no es para vos No, como Bueno Una para Dani Una para Pamela Y la otra Para compartir entre todos ¡Paloma! Está jodido lo que hay de asado Sí, hay de asado Tení Es un chivo Tení, Paloma ¿Qué tenemos? ¿Qué trajiste de tortilla? Mirá, mirá ¿Qué? Hay tortilla de papa Tortilla de verdura Mirá Y croqueta Croqueta Hacé cuenta Estás en mi casa Hay croqueta Pamela también, eh Hay cosas de verdura Después hay molleja Hay de todo, eh ¿En serio me estás hablando? Yo loco Y bueno Pero siempre así, eh A la pinta Willy Se le cortó De estar acá dentro Willy ¿En cuál se quedó? Willy, ¿estás ahí? Willy ¿Tenés señal? Porque se cortó Willy, ¿me escuchás? ¿Estás bien? Relajate, respirá Estoy encerrado en un ascensor Encerrado en un ascensor ¿En cuál ascensor estás encerrado? ¿En el del medio? Si yo me paro de frente al ascensor Segundo piso Segundo piso Tranquilo, Willy En la punta En el de la punta izquierda Punta derecha Si me paro de frente al ascensor Bueno, en la izquierda O sea, en este Quedate que voy a poner una soga Y voy a ver si te puedo sacar ¿Tenés soga? Capo ¿Tenés soga? Porque le sacamos una soga Está con el cantante de los charlos Está ahí, viste Son tres personas Cuatro ¿En este? En este creo, sí A ver Pará, pará Chicos, silencio Willy ¿Estás acá? Tranquilo, ¿eh? Relájense Pónganse Sepárense Porque se quitan el oxígeno ¿Cuántos son? ¿Alguien se siente mal? Pero por eso estoy diciendo Estoy ayudando acá Voy a llamar a la ambulancia A ver, mostrame A ver, los chicos Hola ¿Tres son? Tranquilo, chicos Tranquilo ¿Cuál es el que se siente? ¿Cuál se siente mal? Relájate ¿Querés agua? ¿Querés agua? Dale, dale Ahí veo si te la puedo pasar por el techo Lo voy a llamar al turco Andy Andy, ¿qué pasó? ¿No te interesa, Willy? ¿Pero qué pasó? Están encerrados En el ascensor En el piso 12 ¿En el piso 8? ¿Qué fue la piso 8? Dos, dos, piso 2 Dos ¿Cómo trota? Juan, ¿en serio se quedó? ¿Ya está? ¿Ya salieron? ¿Y quién lo saca? Jesús abrió las aguas Que no puede abrir un ascensor ¿Dónde comemos? ¿Dónde comemos? ¿Acá o arriba? ¿Vamos a comer arriba? ¿Vamos a comer arriba? Ponete un coso porque está... ¿El mosquito? No, mosquito no, no, va Qué garrón, eh Era mi programa, tengo que estar acá afuera Parece que Vila sabe algo de mantenimiento Si se anima, viene él Da un poquito, tengo un hambre De esta De esta, ¿crees? ¿De quién es ese? ¿De quién es esto que está comiendo? Yo qué sé de quién es De palomas Ah ¿Y de qué es? Mirá, mirá Mirá qué es esta tortilla de palomas De las trechas Me han vio palomas Palomas, el otro día hicimos el vivo ahí Mirá, gente Mirá Mirá esto lo que es Mirá qué es esto Gracias, Adri 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 ¿Dónde está, colonel de Lía? 2093 Lanús Oeste Ahí Mi barrio, ¿no? Mirá que lo tenés un vivo ¿Sabés que hice un vivo el otro día? Me llaman todos ¿Cómo vas al barrio? Tomá, acá tenés ensalada Vos que te necesitas dieta Para vos ¿Es de palomas? Mirá, es de palomas ¿Dónde está, Dani? Espáame Dando no haya frío Ven, ven, chicos Pará que traigo los vasos Che, traigan los cubiertos ¿Podés traerlo? Escuchá, Dani Ahí vengo Voy a buscar los Chequenés, ascensor Pará Justo está Vila ¿Quién soy? La cordilla La cordilla Estoy feliz ¿Soy de boca vos? ¿Soy de boca? ¿Vos tenés el teléfono a mi? Te voy a mostrar algo Para que vos ¿Sos fanático de boca? No De River ¿Qué dices ahí arriba? Mirá, la pelea de Riquelme Y sos River Te querés matar Estoy feliz Estoy contento ¿Quién soy? Estoy feliz Hemos ganado las lesiones Fácil Bueno Mis amigos El Patón Bermúdez El Chicho Sena ¿Quién soy? Fue Román Lo hago bien ¿Eh? ¿Ah, sí? J no more J no more Ya está No sé quién soy Ahí está ¿Quién soy? Espérenme por acá, chicos Bueno No te demoré Es increíble Lo hago bien Porque me sacó todo Y vino Dani Vila Yo estoy acá Rescatando a un productor Del ascensor Somos de la tele ¿No pasa nada? No, no pasa nada Pero somos de la tele igual No podemos decir que no ¿Vos estás apurada? No, estoy rapurada A ver, estás esperando A ver Bueno Nosotros hacemos un programa de televisión Se llama Lo del Turco En YouTube Mirálo después si querés ¿Vivén acá? Sí ¿Quién soy? ¿Vivén al fútbol? Estoy feliz, estoy contento Riquelme Gracias Me tiró un beso ¿Eh? Caen los bomberos Ahora Todo Tremenda producción Metiste ¿Algún tema de los charros Que tiene que ver con el ascensor? Me encanta los charros Estamos mudándonos ¿Eh? Ahí viene Ahí viene Ahí viene los cubiertos ¿Ahí están los cubiertos? ¿Allá? Hace de todo el turco Arrega el ascensor Hace el asado Sirve la picada Hace las entrevistas Hace de todo Pongo mesa Ah, pongo mesa Todo, pongo mesa Todo Gracias Tomá 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 Tomá, culito Bueno, acá está haciendo más Ah, tomá Tomá, tomá ¿Qué tenés? Yo no puedo comer más Bueno, no como más Si alguien quiere mis cubiertos Vale, traemos la gaseosa y el vino Un día me llamaban Diego Capa Bianca Capa Bianca Me decían en Italia ¿Cómo es tu nombre? Matías Matías Quiero pintar la Ferrari De negro ¿Quién soy? Me sacaste loco ¿Sabes que luego? Con el ritmo Soy otro ¿Quién soy? Compañeros Y compañeras Porque vamos a poner el país en pie Sin esto Muy bien Estoy contento Estoy feliz Hemos ganado las elecciones fáciles Estoy con el grupo ¿Quién soy? Estoy con el Chicho Cerna Enrique ¿Osa de Boca? A River Ah, ¿sabes alguien algo de River? Yo Cucuy Vine de Cucuy 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 Morteo Igual Me gustaba a mí como jugador Me voy Avila Jamás Esto es para toda la facultad de periodismo Para los chicos que están estudiando Deportea Atea La facultad de periodismo de La Plata Avila le fui al hueso Qué graña ni graña Le pregunté si prefería Ayúdica y a Tiner Y me dijo Ayúdica Yo fui a Tiner Yo les digo al que todos que sí Viste No hay que se enoje y se bala Pero no pienso como es ¿Cuándo vuelvo a desayunar me el gano? Mati, venés el lunes ¿Es en serio? ¿Puedo ir a un invitado? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Sí? Ahí paran Uy, se dieron todo Sí, pero viste dónde está Willy En el ascensor Sí Capa bianca, capa bianca Bueno No, yo no Fui a salvarlo Andá, sentate a la mesa Que vamos a comer Torco, torquito, amigo Me tenías que ver En las imitaciones que hice Dania No, pensé que te habías ido Era un garrón Me comiste todo el programa abajo Y yo vine a estar con vos ¿Tú que estabas por ir? Porque no estabas No Vos pará ¿Te dejoés si me dejás en Libertador? Vení a casa Vení a verme a casa ¿Hay algo para mí a la noche? Hay química Sí, tenemos unas milanesas No, no Un programa en América, algo Sacamos la manjerita Me quedo yo a las 12 Dale 12 horas y media me viene joya Sin vos, ¿eh? Solo voy En esta abogación, corto solo Qué bien que imitén el ascensor Justo no me vieron ustedes ¿Imitaste? ¿Imitaste? Sí, sí No, al espejo ¿A quién imitaste? ¿Pero vos de qué sindicato sos? No, nada ¿A dónde estás? De la empresarial No sabía contestar No sabía contestar Me dejaste Buena pregunta Sos bueno Te voy a hacer una pregunta ¿No te esperaste nunca Frente a cámara? Tenés lo todo, ¿eh? Vos no Mamela no lo metiste No quiere, no le gusta, ¿no? No, no Pero periodístico tiene que ser Este año podrías co-conducir Desayuno Vamos a co-conducir Me invitó a hacerle comer Al programa A cocinar ¿Cocina bien? Cocina muy ¿Como yo, más o menos? No sé si vos... No, no, no Vos no era buena Viste, cocina bien Cocina bien, bien ¿Cómo se llama la señora La que vino? ¿Cómo se llama la...? ¿Ligoyen? Sí Eligoyen, la viejita... Bueno, la viejita señora grande Me... ¿Tilo? Me cagó a pedo todo Porque me senté arriba de la isla Me dice Vos en tu casa Te sentás arriba de la mesa Me cagó a pedo A mí al polaco nos mató Porque estábamos sentados en la isla ¿Aprendiste? Sí, aprendí Aprendí a cocinar algo, sí Y me costaba más Con receta que sin receta Porque con receta, viste Me nublaba Y sin receta le metí ahí Ibas probando A vos Está bueno ¿Tú hiciste teatro? No, no sé No, no Me olvido del libro No sabría Pero no, no sé Me olvido las cosas No puedo No soy, viste Vos sí tengo que hacer lo que haces vos Que te leen eso Que te leen ahí Yo no puedo Jesús está conmigo trabajando En la unipersonal, por ejemplo Ahí te nombro, ¿ves? Pero, perdón ¿Por qué le dicen Jesús Si se llama Andrés? ¿Por qué le dicen Jesús? Bueno, en realidad El momo lo bautizó Jesús No El momo Y Se emocionó ¿Y quién? Este te roba la plata, Dani Así Vale, tonto ¿Y Mariano? Muy bien, muy bien Lo saqué de uno Lo saqué de uno ¿Oviste, no? Dale Dale ¿Te acuerdas a Pinamar A visitar a Mariano o no? No, no te vas a meter a dar el negocio Y voy a comer yo Dale, peináte me lo de Pará No, no te hagas el perro, mamá ¿Qué querías? Estaba comiendo toda la comida, Claude Es que lo trae acá para qué No, mami, por favor No hace nada No, 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 en serio, mamita No, no, pero igual Vos comiste, pero no A mi mamá está el perro, mamita ¿Qué me deja el perro? ¿Con qué poco, eh? El turco, ¿con qué poco? ¿Con poco? No, el turco con poco Hay molleja, la quise yo Molleja con caviar Chicos, entran en, eh Dale No, no como buenas ¿No comés? ¿No te gusta? No ¿No te gusta la salchura, no? No Carne, sí, carne ahí Sí, sí, carne como un poquito Claro, que acá es el algo ¿Cuántos chivos tenés tú, con? Tengo muchos, ¿no? ¿Cuántos chivos tenemos? Ocho Yo tengo tres Aprovecho Dolce Steel Urlingam De mi amiga Nucha Este besito Bueno Lorena González de Sousa La que me hace la... No me interrumpas La que me hace la carita Y quién me falta Peluquería Prata Rosario siempre estuvo cerca Naomi lo mejor Listo Julio ¿Cómo está el asado? ¿Lo probaste? Todavía no Estamos por la chura Servite, servite ¿Quién me pichó una mazoquita que nos llegó? Servite Dale Chiquita A ver si podés degustar algo de esto Dani ¿Un hotel abriste ahora? ¿Sí? ¿Un hotel? No, todavía no En julio De Dalvian Tengo mi casa Tenemos nuestra casa Ocho kilómetros más arriba Para el lado de la montaña ¿Por la parte de atrás del Dalvian? ¿Subís a la montaña? No me confundo en el Chayao o no Porque salí de los portales Sí, el Chayao El va a poner un hotel y ella va a... Ya lo tengo abierto Ya te mangó, eh Vámelá No, no Queremos hoy dos días Bueno, cuando quieras Pero contale a Claudio Porque él no estaba en ese momento ¿Cómo es el local que tenés? Es que a mí me parecía que estaba bueno acompañarlo Complementar Sí, está bueno No sé que tiene esa cosa de imaginárselo ya hecho Vos, decís ¿qué va a hacer? Comés en ese lugar y ves la ciudad entera Es un lugar tan divino Y cuando él iba a hacer el almacén del puesto del indio Ah, es un almacén ¿Se puede cenar y almorzar? No Está el restaurante que se llama Isidres Y se come riquísimo Hay una cava, los mejores vinos Pero el almacén Es aparte No es un almacén Es un negocio tipo shop Claro, shop Y todo de artesanos y todo argentino ¿Y cómo se llama el lugar? El almacén se llama Del indio Pero me gustaba ser parte Porque cada cosa que vendo en ese lugar la elijo Y hablo con cada uno de los artesanos Pero ¿cómo conectas con esa gente? ¿Cómo encontrás a esa gente? ¿Te estás borrando los chivos? No, no, no No, no No, no No, no El de las telas se lo agarra para Miami Porque por ejemplo Las telas son de Catamarca O sea, ¿cómo contactás a esas personas? Ah, porque me gusta Si me gusta y me lo compraría Averiguo de dónde sale Quién lo hizo Y... ¿Y en qué te inspiraste para eso? No, no, no me inspiré No sé Me gusta lo que hago No sé si esa es la inspiración A lo mejor Es lindo hacer lo que a uno le gusta Yo digo El fútbol también El fútbol Hacemos lo que nos gusta Y encima te pagan Y encima te conoce la gente Y encima Te des un montón de cosas Hay partidos que no quiero ir De hecho no fui hasta ahora ¿Y a cuál? Y River independiente Rivadavia ¿Rivadavia? ¿No digo qué? Independiente Rivadavia Bueno, es que para mí Independiente es Independiente Rivadavia Ah, acá Pues vos sos de River Soy de River Bueno, no Entonces es todo un problema De verdad Es un problema Mejor no ir ¿Y se vienen franquicias De lo que estás haciendo? No, no No, porque este es el lugar El lugar es el hotel No sé No, no Porque sinceramente digo eso Y sobre todo es un servicio Más que el negocio Mati ¿Vos de qué cuadro sos? De boca Culito Julito Bostelo Yo soy de la lepra, Dani ¿Ustedes, chicos? Que no me cambio No, pará, pará Te hago una pregunta Y no me podés mentir Porque te voy a pedir pruebas ¿Pero me gustaría sentir? ¿Sos de la lepra? Soy Sí, sí, sí ¿De chico? No, no De frente, de cruzado De chico De chico o de grande Mirá ¿Vos estás apurado? No, no Porque en realidad Siempre tuve como el corazón Un poco dividido Mi mamá Muy fanática del tomba Mi papá Un gran jugador de volei De Independiente Redavia Mi papá inventó el saque De arriba En la cancha de Independiente Redavia De volei Fanático de Independiente Redavia Tengo Tres hermanos Dos de la lepra Y uno De Gode Cruz ¿Y por vos? ¿Y vos? ¿Y vos que empatás O hacés mayoría? No, mayoría O sea, hincha la lepra Soy de la lepra ¿Por vos? De chico De chico Pero más por él Que te pago sueldo Decime ¿Y qué número de socio tenés? Ahí se cagó, ¿eh? Te voy a buscar el carrete urgente Pero pedile que te haga socio ¿Qué vas a hacer socio? Ese chacarero Ese pibre Te paso la aplicación ¿Puedes entrar a la aplicación? Ese socio No tenía plata No tenía plata No tenía plata ¿Te animás a hacerte el sucio? Hacelo socio Ah, no, no ¿De garpar? No, no es socio Débito automático Sí, sí, sí Vamos por todo Vamos por todo ¿Cuál es el CV? Dos partidos A la Popu Son nueve mil pesos por mes Dani, ¿vos no se lo puede? Una bonificación De dárselo No puedo, doy mal ejemplo Acá, ven, da mal ejemplo Acá tenemos para sazonar Me quiero probar en la lista Ah, ahí está Bueno, o sea No, no sos socio No, pero Mañana te mando la solicitud Uh, pará, pará Buena, Juan Esto es importante Mañana Mañana me manden la solicitud Me voy a hacer la lepra por Ortega ¿Por Ortega? ¿Qué tiene que ver Ortega? Por el turco Él me tiene envidia, me No, no, pará No Ortega es Ortega No, no sé Palabras yo No me voy a comparar Porque si no sería No, no sería un desastre Pero no, es un chiste feo Porque no es así De la lepra Eso, André Cortega Eso está boludeando Pregunta, ¿eh? Si uno es la casa del turco El turco Ah, si uno es la casa del trota Y el turco Ah, ah Mirá No, Garpa Bueno, yo viví Somos iguales, ¿viste? Yo viví mucho de eso Yo me siento identificado con vos Yo no tengo No, igual de no creo, ¿eh? No, parecido ¿Por qué no le preguntás Cómo ve el equipo para la Copa América? Nosotros vamos a Miami No, justo voy a preguntar A cubrir la Copa Te voy a preguntar algo Voy a ir al hueso Voy a ir al hueso Porque para eso estoy de periodismo Nosotros dos Vos te lo bancaste en el programa con Melen, la verdad Con todo respeto Con todo respeto Este es como el ocho o peor Peor Ah, peor que el ocho Sí No, entonces Yo soy mejor que el ocho Le dejo Me vine con un bolsito Nueve Dale, vine con un bolsito Pin ocho, pin nueve Era, qué sé yo, 20 años Dije, voy a conquistar América Chicos, no van a comer más esto No van a comer más de acá Chicos, no quieren más No Ala, escuchame Dame, dame Matías Lé No es ningún boludo Comió molleje y jamón crudo Y bueno ¿Dónde venís? ¿De Nueva York? Yo estoy así pero comés como cojo acá Yo te dije que tenía un día triste hoy Y me estoy allí Es un día alegre para mí Y quiero que sea alegre Y que comas y te pongas en pedo Lo que sea Gracias tú A ver qué hay que reír Gracias a Surfinanza Que nos acompaña en todos los programas Surfinanza Surfinanza Este que pone más Es por eso el que canta Este que pone más Más largo, este más largo Y la carne No, la carne no la digo Gustavo, la carne ¿La carne de quién es? De mi amigo Lautaro de La Merced ¿En dónde? En Berazategui En el núcleo del conurbano De la provincia de Buenos Aires Y yo Soy más del conurbano Que de Capital ¿Y a todos? ¿No estudiaste? No, pero el teatro conmigo la rompe 25, 26, 27 y 28 en Montevideo Y después todo mayo Gira por todo el Uruguay ¿Pero va por... ¿Por qué va el? ¿De Garpa? ¿Por qué Garpa es mejor que... Pero vale Garparán Igual allá no son boludos Uruguayos Vean que lo ven Pero la pasada es lo que es 25, 26, 27 y 28 Dos funciones del 27 Doble funciones del otro no ¿Y cuál es tu papel en la obra? Bueno... Ayudame Entra y salgo ¿Cuánto tiempo? Pero no hay papeles chicos Ni papeles grandes, ¿no? No, pero le pregunté lo que hacía ¿Cómo no hay papeles chicos Y papeles grandes? No, estoy de acuerdo Hay roles protagónicos Claro Y roles secundarios Pero hay cosas que yo hago Y si no lo tengo a él Pero no me ha dicho que es lo que hace Pero si no soy lo que hace No, claro No, es necesario Él hace un unipersonal ¿Y vos? Y yo soy el asistente Él que le dé personal Unipersonal Es uno Es uno Uno y dos personales Soy un asistente real ¿Tenés texto? No me gusta Pero Matías te lo dio Te lo dio un poquito más grande ¿No? Redaeli Me gustó la pregunta ¿Venías acá? Me gustó la pregunta Esta carne espectacular De la Merced Vino Graciani, ¿no? De nuestros amigos De la Merced No, ¿sabes lo que esta carne? No, es buena Es buena Esa carne espectacular Lo mejor que tiene problema Es la carne y yo Pará, ¿y tu hermano Que es gemelo tuyo? Sí Médico psiquiatra Pero no lo curó a él No, no, no tengo nada Es el jefe de guardia Del hospital ¿Y físicamente son parecidos? Él No traje en televisión ¿Y gemelos son iguales? Sí, somos gemelos monocígotos Unibetelino La misma bolsa La misma placenta ¿Vieron ahí en el estadio Hicieron al final Los locales abajo, sí, ¿no? No, lo hubieron ahí abajo Los yelto, ¿no? Ese o no No lo hicieron Sí Ese estadio hay que hacerlo de nuevo En algún día En algún momento Hay que hacerlo de nuevo Todo lo que es gimnasio Kinesiología Rehabilitación Todo ahí abajo de la tribuna Que da hacia el sur Y en la ciudad deportiva, sí Hicimos No había pozo de agua Hicimos pozo de agua Sí, eso se había Estaba trabajando ¿Quiénes están las inferiores ahí? ¿Estás en el Bosco? En el Bosco, sí ¿Estás en el Bosco? Sí ¿Jugó conmigo? ¿Vos estabas cuando estabas al Lidoy? ¿Esto queda grabado? No, pero lo podés sacar Lo que no quieras Lo que no quieras Porque ese señor Porque ese señor que vos mencionás Que era dirigente Del club Se llevó Por usar un término educado De las 33 hectáreas Que tenía la ciudad deportiva Se llevó la mitad E hizo un barrio privado Para él Y lo vendió para él Entonces yo Antes de dejar la presidencia Del club Le voy a levantar Un monumento Para que nadie se olvide Que se robó 15 hectáreas 14 hectáreas ¿Cuántos hijos tenés, Dalí? Seis ¿Y vos qué vos? Ah, estás como yo No sabes, seis Yo tengo cuatro con la primera Uno con Mari Y otro otra matrimonial Yo tengo seis nombres Que no es lo mismo Maximiliano, Ricardo, Javier, Fausto Y Nicolás, Arturo ¿Aquí te llamás? Sí ¿Por qué? Maximiliano, Ricardo, Javier, Fausto Y Nicolás, Arturo Es un chiste, ¿no? No, no es posta ¿Era común en Uruguay eso? No, no, no No es común Yo soy Andrés Federico Aramburu Mellado, mi mamá Mi papá era el dueño de Sketch Si habremos ido a Sketch De ahí nos conocemos Es la que cuidaba los autos El primer Watt La primera Watt ¿Watt? ¿Watt? Boliche Mi papá fue el primer Boite ¿Qué lindo? Lo hizo Descubrió esa Esa ruta que iba a Chile Y hizo un boliche Julito, contá una anécdota de nosotros, por favor Contá una de nuestras No, me acuerdo Me acuerdo cuando íbamos el curso de técnico y estábamos ahí, estábamos todos escribiendo Y me miraba y venía con los melles Y uno de los melles le dice Profe, ayude a mi viejo que no puede escribir Todos nos matamos de reyes A veces hacíamos los trabajos y lo hacía yo el de él Porque yo llegaba tarde y me hacía todos los trabajos Julio ¿Hace cuántos son amigos? Y más de veintipico años No, de treinta y pico Mostrale, Gustavo, la camiseta, ¿sabés cuánto tiene? No sé, esto es de la Sudamericana, así que tiene unos años Tiene cinco, cinco estres y arsena Yo nunca veo ganas No sé, de dónde la saco Cinco estres Mostrale la camiseta, por favor, ya, boludo Escrute de cincuenta y siete años ¿Cuánto tuvo Racing sin...? ¿Pero por qué ponés a Racing, idiota? Pará, pará ¿Pero por qué ponés a Racing, tarado? Bueno, compadre, bueno ¿Cómo vas a poner a Racing que tiene tres copas, nada más? Bueno, Arsenal tiene cinco Por eso, ¿son más grande de ustedes? Ni Racing independiente ni Arsenal es más grande que Racing Lejos Primero, yo soy hincha huracán Para tu información No, para tu información Y segundo, no compadre ¿De quién sos hincha, turco? Yo soy quemero Yo soy la lepra Hasta la muerte Hasta la muerte Vamos todavía Escuchá, yo te prometo Cuando juegue la lepra Que tenga tiempo Lo voy a llevar a él A ver si te ponés la de la lepra ¿Vos lo ves bien? Para el teatro, Dani Muy bien No, no, sin vergüenza, eh No es exceso Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo interpreta Pamela, ¿no podés llevar un día al programa? No creo Sí, está bueno, qué sé yo Si vos me lo pedís, turco Yo soy... Pará, pará Que a mí me descubrió Fede Luchi, eh Yo le doy toda mi carrera a Fede Luchi Yo soy más que el ocho, eh Pero al ocho lo limpiaron, ¿no? Por eso Claro Si sos más que el ocho Te van a limpiado también No es que te dijiste Soy más que, no sé Que breve esto No, no Bueno ¿Sabés cuánto durás con Pamela? Que si viene media atravesada Yo creo que podemos En los pasillos No, no, pero podemos pivotear ahí A mí me gusta mucho el piso ¿Puedo hacer móviles? Puedo hacer un micro Te subí y te vas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con respecto, eh Pero... ¡Qué desperdicia en el fútbol, vos! ¡Aquí me te metes ahí, eh! ¡Vos tenés que hacer humor! Mañana por ahí te digo Ir a tomar un café a taba Porque ya estoy pensando cosas Escúchame, hablá un poco con los invitados Estás todos de este lado No, así hemos hablado Nosotros vamos a hacer teatro Claro Vos viste en bicicleta Vos... Entraste Matías Ale No, pero para el sommelier de la carne ¿Qué dice de las tabas? Mirá cómo estoy No, excelente Excelente Ya te dije, un novillito bárbaro De la Merced De la Merced De la Merced Que nos acompañe a Miami, vamos No, es cierto Esto hay que conseguir buenos chivos Porque no vamos a la Copa América Turco, ¿a dónde van a ir? ¿A Miami? No, hacemos Salimos en un motorjón de Miami ¿Cómo estás con el inglés? ¿Qué? No sé castellano Que sepa inglés, boludo No, pero tenés que tirar algo No, no Si alguien en Miami habla Entonces ponen al otro lado No sé de qué hable cualquiera Pero en Atlanta Vamos en un motorjón Y estamos buscando sponsors Que también le sirva a ellos Para que nos banque el programa ¿Cuántos son? Usted acá veo que son como 50 personas No, no 9 personas son 9 ¿Se puede pagar para ir? ¿Querés venir? ¿Querés venir? ¿Querés venir? ¿De cuántos estamos hablando? Che, Matías, le se quede sumar, eh ¿Vamos, Dani? ¿Vamos? ¿A Miami? ¿Sí, te animás? ¿Vas a la Copa América, Dani? ¿Vamos? ¿Vas? Sí, sí, voy a ir ¿Vos también van con ellos? No sé Yo me quedo con ellos No, voy a ir por mi cuenta Si venís con nosotros al horno No, yo me puedo ir El que no va es Gustavo Porque la visa no se la da ni borracho No tiene ni una posibilidad de tener la visa Es Bin Laden ¿De dónde es la tortilla, turco? ¿Querés? No, 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 no ¿De dónde es la tortilla? De mi amigo Paloma, la estrella ¿La estrella? Lo que pasa es que... Es mi barrio No, buenísimo Es mi barrio, ahí en... Valentina, así, la calaza, todo Buenísimo Bueno, levanto, levanto Sí, sí, vamos a comer el postre Que no me tengo que ir ¿Para y los charros? No, no, cuando nos vamos Están en ascensor No, no, no Cuando nos vamos que tocan abajo Primer acto Porque yo le iba a hacer bajar a ustedes Y después yo no ¿Qué hacemos? Vos y Peter Alfonso te dan suerte Yo, nada Bueno, está bien Bueno, algún día llega Un día... ¿Algún día llega? No, ya tengo un padrino Vamos a triunfar juntos Muy bien ¿A Miami con quién vas? ¿Con él o conmigo? No, voy con vos Pero para en la casa de él Sí, fue un malujo Yo quiero entrevistar a Messi Yo quiero entrevistar a Messi, eh Con la bici ¿Vos vas a ir a Miami o no? Vamos No, no que vamos ¿Vas a ir o no? Yo te estoy mangando a vos Y vos no querés mangar a mí Y estaría bueno ser... En Miami con toda una bici... ¿Cómo es bici... Bici manía? ¿Cómo? Bici bandido Allá te liquida Cuando empecé a putear ¿Sí? ¿Puedes decir? Conozco un par de youtubers allá en Estados Unidos Sí ¿Me vas a ir? ¿Maradona o Messi? ¿Maradona o Messi? ¿Maradona o Messi? Bueno, justo entra Maradona No puede comer dulce Yo me voy a llevar Llevate, llevate, agarrá, agarrá Me voy a llevar y voy a regalar a la gente de seguridad de mi edificio El mejor de todos los tiempos No, no, no empecé No, no empecé Maradona ¿Sale el charro abajo para tocar? Sí, ya está, ya se cansaron ¿Y yo? Los pibes charros para... ¿Qué hicieron? ¿Me están cuidando la bici? Por lo menos lo sé Sí ¿Quién se va a robar lo que no es de uno en este país? Iván Iván Café no hay, eso sí, lo debemos Jorge, ¿cuánto dura el programa después se ha editado? Dos meses Una hora... Un cuarto ¿Una hora y cuarto? Guau, tenés material para... Y después metemos pastillas que no salen en el programa, pero salen las pastillas ¿Y este sale el jueves que viene? El jueves que viene Oh, Regalando Pasión, mis amigos de Regalando Pasión Vale, tengo... Dejame limpiar el pantalón No, me lo lavó mi mujer hoy, boludo Me lo lavó ¿Acá están los nombres? ¡No! Pará, ¿este de quién es? De nadie... Bici... Bicibandido Toma papá Hay que venderse en el almacén tranquilamente Puesto del niño Pamela Gracias mi amor Eugenia Gracias por venir Daniel Vila Para mí a Daniela hay que darle esta, eh No, ya llegó la no Les dieron dos grandes de la lepra de América Re lindas Matías Ale Gracias Turco Muchas gracias chicos Gracias a vos Matías Gracias chicos Muchas gracias Regalando Pasión, eh Muchísimas gracias Muy bien Daniel Gracias Turco Gracias Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Yo decido que va ahí Dami Acá Dani Lo tuyo Es mío Y lo mío es mío Quédatelo, quédatelo No, 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 agarrá, agarrá No, no, me conviene a mí Bueno, gracias Turco, eh Por favor Gracias chicos Gracias Gente, la gente que nos quiera acompañar Vamos a hacer un reality en Miami Va a ir Jesús, Mariela, yo, Coroniti, Gustavo nos han ido a la visa Así que, bueno, pero desde lejos nos va acompañar también, nos va acompañar, está con nosotros igual Si todo sale bien, viene también Dani Osvaldo Así que, si nos pueden, no ayudar, sino hablar con nosotros, con la canchita TV para ver si... Para ver si... Seríamos socios Seríamos socios Seríamos socios, socios Dani Son los comerciales No le priven a la gente de divertirse en Miami con nosotros, por favor ¡Bien! ¡Bien! Puedo pedir un aplauso para un amigo que tenemos todos en común Que sabemos que es un gran productor He trabajado con él Y creo que todos estamos acá también por él Que es Willy Que es un amigo nuestro Ojo que el ascensor Ojo que el ascensor Cuando se quedó en el ascensor Cuando se quedó en el ascensor Fui yo solo, ¿eh? No lo vi en ninguno de ustedes Bueno, espero que la hayan pasado vez, de verdad Muy bien Esto es lo que es Ahora me sentí cómodo Gracias Y gracias por todo Turco, vení para la... ¡Bici bandido! Vení ¡Tipo, acabo de foto, Turco, vení! Sí, pará ¿Quiere que haga su mandado? Que ahora ya sacó una bolsa No, chiquito Una bici... Turco La lamparita esta está como el orto Ahí no, pero no importa No, para mí está bien lo lindo Sí, a vos Ya, 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 ya... No, para mí